Música Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana Bueno, esta semana vamos a hacer un tinte negro duradero, casero Para todas aquellas personas que ya se cansaron de sus tintes de fantasía Y quieran regresar al color castaño oscuro O las que tengan el cabello negro o castaño oscuro Y quieran dar un toque de luz, de brillo o intensidad a ese color negro natural de su cabello Para nosotros realizar este tinte, que es muy sencillo Lo primero que tenemos que tener en cuenta es tomar las medidas de seguridad En cuanto al realizarse un tinte, ya que este tinte al ser muy duradero También los ingredientes que vamos a utilizar son muy intensos Y si ustedes se manchan la piel, las manos, les va a durar mucho tiempo Entonces yo empezaré por las medidas de seguridad para que puedas utilizar este tinte Lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener nuestros guantes Desde el momento en que nosotros tocamos el colorante También pondremos en las áreas de los contornos del cabello Vaselina, alguna crema limpiadora O algo que nos proteja la piel del nacimiento de nuestro cabello Para que no nos manche la piel Si les voy a decir que este tinte dura mucho Les puede durar alrededor de hasta 3 meses Eso también viene dependiendo de cómo te lo laves Ya que si tú acostumbras ir a la alberca y eso, pues te va a durar un poco menos O si te lo lavas todos los días, pues te va a hacer un poco menos duradero Pero la ventaja que nosotros tenemos es que al conseguir nuestro pigmento Estamos invirtiendo para realizar hasta 6 tintes Entonces nosotros ya tenemos para posteriormente estar haciéndonos constantemente nuestro tinte Y al utilizar un tinte y luego otro, pues el color nos va a durar más tiempo Y nos va a ir quedando con más profundidad el color que nosotros estemos utilizando Ya que en este caso yo les voy a decir dos colores que nosotros podemos realizar Como viene siendo el negro profundo y un negro azulado Y bueno, como se los mencioné, antes de tocar nuestro pigmento Pues nosotros vamos a utilizar nuestros guantes Yo dejé este paquete cerrado, así lo consigo yo en una tienda que se llama Materias Primas o Dulcerías Y así viene, este es para realizar betunes para los pasteles Y es un pigmento vegetal en polvo El precio de esta bolsita, pues es alrededor de $17 pesos Pero yo les estoy hablando de que aquí pues nos van a salir pues alrededor de 6 tintes O depende el largo de nuestro cabello Pero alrededor de esa cantidad nosotros podemos sacar de este tinte con este precio Los ingredientes que nosotros vamos a agregar Aparte de nuestro pigmento, viene siendo el violeta de genciana Este violeta de genciana también lo encuentran en cualquier farmacia En el área de curaciones, donde está el alcohol y el agua oxigenada Ahí encuentran esta botellita, puede ser de esta marca o de cualquier otra Yo he probado de varias marcas y todas es el mismo efecto Yo regularmente escojo esta porque esta es la más económica Y me cuesta $10 pesos mexicanos Y para nuestro color negro azulado Nosotros vamos a utilizar el azul de metileno Esto es para darle esos destellos azules a nuestro tinte negro Y este lo consiguen en las tiendas para mascotas En los acuarios o en los supermercados en el área de mascotas También ahí donde están los alimentos para mascotas Ahí también hay un área seleccionada para aves y peces Entonces ahí es donde nosotros encontramos este Al igual que el violeta de genciana son antisépticos Este es un antiséptico para el agua y este es un antiséptico para las heridas Es decir, el hecho de que nosotros lo manejemos o lo pongamos sobre nuestro cabello O nos llegue a tocar nuestra piel No nos ocasionará ningún problema Son totalmente seguros al manejo Yo lo que hago es manejarlo con los guantes Es únicamente porque nos va a manchar Una vez hecho esta aclaración Yo voy a vertir mi pigmento En este botecito es únicamente para la manipulación Ustedes lo pueden poner donde ustedes lo vayan a conservar En un frasquito con tapa rosca Para que este pigmento no se les haga grumos También vamos a utilizar un acondicionador Cualquier acondicionador En este caso no tiene que ser blanco Porque el pigmento que nosotros estamos utilizando Nos opaca cualquier color que tenga tu acondicionador Yo les voy a decir una medida De la cual ustedes dependiendo el largo Ustedes van a ir doblando las cantidades Ya sea si solo quieres hacer mechones O lo quieres utilizar para hacer un deslavado O hacer un matizador Que también sirve para eso Pero yo sí que quisiera hacer un video aparte Para utilizarlo como matizador Ya que aquí varía la cantidad De nuestro acondicionador Esto es únicamente para realizar Nuestro tinte negro Lo que nosotros vamos a utilizar Van a ser 30 mililitros De nuestro acondicionador Y voy a estar realizando a la par Los dos tintes Para que no se les haga muy largo el video Para hacer nuestro color El negro profundo Nosotros vamos a utilizar Nuestro violeta de genciana Esto le va a dar ese color De profundidad a nuestro tinte De igual modo Si tú únicamente consigues el pigmento negro Te queda un negro muy bonito Un castaño oscuro Pero aquí le estamos dando Un poco más de profundidad Y más duración a nuestro tinte Utilizando esta tintura Y vamos a agregar Dos cucharadas de nuestra violeta de genciana Por 30 mililitros De nuestro acondicionador Para realizar nuestro tinte Negro azulado Vamos a poner la misma cantidad Pero esta ocasión Va a ser del azul de metileno Ahora vamos a agregar Dos cucharadas de nuestro pigmento negro A cada uno de nuestros tintes Y ahora lo único que nos queda Es mezclarlo Mezclarlo muy bien Que se incorporen la tinta Con el pigmento en polvo Y el acondicionador Para nosotros obtener Nuestro tinte negro Y bueno Aquí nosotros ya tenemos Un tinte El tinte negro profundo Si tú ves que tu tinte Te ha quedado muy líquido Tú puedes agregar Más cantidad de acondicionador Es únicamente Para darle espesura A tu tinte Nosotros ya terminamos Con nuestros tintes Si ustedes quieren Espesarlos un poquito más Pues le ponen Un poco más de acondicionador Esto depende De cómo lo vayan a emplear Si lo van a emplear En todo el cabello O únicamente Se van a teñir En mechones Como podrán notar La diferencia No es muy apreciable Así como están En los bols Por eso yo voy a pintar Unos mechones Para que ustedes Ya los vean En el acabado final Este es negro profundo Y este es un negro azulado Yo voy a empezar A teñir El tinte Como les dije Ustedes lo pueden utilizar En el cabello natural Yo lo voy a hacer aquí Nada más Para que vean Cómo queda Si también les recomiendo Si ustedes Van a pintar su cabello Utilicen alguna Prenda O camiseta Que a ustedes No les importe manchar Yo lo voy a Lo voy a acercar Un poquito a la cámara Únicamente para que aprecien El color Para que vean Este es el negro profundo Y la intensidad Del color Que nosotros Estamos obteniendo Para nosotros Dejar este tinte Lo tendríamos que dejar Aproximadamente dos horas En nuestro cabello Y después Lavar como acostumbran Y bueno Este lo voy a dejar Aquí a un lado Esto es únicamente Si tú te vas a hacer mechones Los puedes ir cubriendo En papel aluminio Para que no manchen Tu demás cabello Pero si tú lo usas En todo tu cabello Pues tú puedes utilizar Una gorra de baño O una bolsa de plástico Únicamente Para nosotros Conservar la intensidad Del pigmento En nuestro cabello Durante las dos horas Que dura el proceso En este otro mechoncito Voy a hacer el otro tinte O voy a aplicar El otro tinte Y bueno Yo aquí se los muestro Únicamente Yo ahorita lo voy a Tinturar bien Para darle la vuelta Es únicamente Para que vean Y me voy a esperar Las dos horas Ahorita lo enjuago Y yo ya se los muestro Cómo quedó nuestro tinte Y bueno amigos Yo ya enjuague Este Mis extensiones Aquí las tengo Cómo quedaron Ya están secas Este es el negro profundo Y este es el El negro azulado Que bueno Que me dicen Que no se alcanza A apreciar Aquí con la luz Pero es normal O sea es como Un tinte negro azulado Que la luz normal No se alcanza a apreciar Pero a la luz del día O fuera Verdad Este pues si se Se le notan Los destellos Yo como quiera Ahorita voy a ver Si le podemos hacer Una toma Para ver si Con otro tipo de luz Para que ustedes Alcancen a ver La diferencia De un tinte A otro Pero aún así Bueno yo quiero que noten Bueno como se tiñeron Completamente de negro Las dos verdad Únicamente este Con la variación Pero pues aquí las tienen Y bueno como les dije Pues es un tinte muy duradero Incluso lo pueden usar Para cubrir las canas Y bueno Yo si dejé el proceso Durante dos horas En este tipo de tinte negro No les recomiendo Darle calor Durante el proceso Para que no abra mucho La fibra capilar El calor Ya saben Abre la fibra capilar Si absorbe más el color Pero también Cuando lo enjuagan Extrae más color Entonces no les quedan Completamente el color Como es No es como Otro color Como el rosa O el amarillo Que si Que si se necesita Que se absorba el color Pero eso estamos hablando Cuando hay una decoloración previa En este caso No es necesario dar calor Durante el proceso De duración De dos horas Y bueno Eso es todo Por el tutorial de hoy Yo espero que les guste Pero sobre todo Que les sirva Antes de despedirme Quiero mandar saludos Para Para cositas chulas Y de mi cárdenas Bueno chicas Yo les mando saludos Y bueno El que quiera saludos Pues me los deja en la cajita De información Igual Cualquier comentario O duda que tengan También me los dejan En la cajita de comentarios Y bueno Yo me despido de ustedes No sin antes invitarlos A que vean los vlogs Del viernes con Irving Y si hace directos Él los estará publicando El día y la hora En la página de Facebook Para que pasen Por la página de Facebook O cualquier otra De las redes sociales De nuestro canal Gracias Gracias